Ahora va un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Qué onda que van a Mex? Soy Damario con un mensaje muy importante. Vengo a decirles que mi libro, Jessica y sus bikinis, ya está disponible en todas las paradas del metro donde venden tortas de tamal. Compréenlo, porque si no tendré que correrme de mi propia casa. Si lo compran se los agradeceré con un buen pete. Recuerden un kilo de ayuda y un damario son esenciales para esta navidad donde no me van a regalar nada, gracias a todos. Descúbranlo después de estos comerciales. ¿Qué onda que van a Mex? Aquí de nuevo Damario con un mensaje muy importante, y es para promocionarles mi nueva película, La pasión de un damario. Una novela audiovisual recreando todos mis traumas de la niñez, desde donde me violaba mi tío, hasta donde me autocorrí de mi propia casa. Compréenlo para que me ayuden a tener algo con que comer. Ya que soy tan pobre que tengo que pedir la comida prestada, y recuerden un kilo de ayuda y una Coca-Cola son esenciales para que Damario tenga una bonita navidad. Gracias a todos. ¿Qué onda que van a Mex? Aquí de nuevo Damario con uno de mis mensajes super sensuales para pedirles que por favor, voten por mí para el muerto del año. Es que le prometí a mi abuelita que ganaría un premio y esta es mi gran oportunidad de ser alguien en la vida. Y de paso, vengo a mostrarles mi nuevo libro, Me hizo daño un Damario. Un libro para aquellos intelectuales que les fascina la buena literatura, además de que está basado en el mismo universo de la pasión de un Damario. Muy pronto lo sacaré a la venta. Solo estoy terminando de borrar mis cuadernos de la primaria para poder escribir mi libro ahí, para que lo compren, ya que eso me ayudará a comprarme unos boquinis. Recuerden que los quiero mucho. Se despide Damario con un besito en el hoyo. Gracias a todos. ¿Qué onda que van a Mex, papacitos del YouTube? Soy su compa Damario solo para decirles que no me he muerto. Lo que pasa es que por ahora estoy trabajando en una empresa de condones y me toca que probar los condones saborizados. Un gran trabajo la verdad. Vine a echarle porras a mi amorcito Perni. Ya que tiene una lucha muy importante y quiero que gane porque si no me va a meter mis vergazos. Y de paso, vengo a promocionar mi nuevo libro, Anécdotas de un Damario. Un libro muy interesante que Jais con papel de baño usado, donde explica qué ha pasado después de los acontecimientos de la pasión de un Damario. Compréenlo, que necesito pagar la comida que pedí prestada. Y si las hojas del libro le salen con caca, les regalo otro gratis. Y recuerda un kilo de chayote y una agüita de Jamaica, son esenciales para que tenga una bonita Navidad con la Jessica. Así que gracias a todos. Hola amigos latinos, adivinen quién vino a interrumpir el suspenso, soy yo el papi rico de Damario. Solo vine a recordarles que los quiero mucho, eso fue todo, adiós.